En busca, en busca otra pista otra pista esta? no no la encontré chicos, la pequeñita mami, la pequeñita la pequeña la mediana es la de 30 la de 30 vaya pero a nada pero a donde la encontraste no la encontraste en el hoyo pero no la encontraste en el hoyo vaya ya lleva 30 dólares julio estaba en la basura ya ve que sirve ser perro ya julio lleva 80 dólares ganado este día amigo dame suerte no 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 sigan buscando sigan buscando pronto alguien la encontrará alguien alguien encontrará cuando quede la última yo voy a empezar a dar pistas bien bien yo digo que no chicle no 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 wow seguiste cansando no 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 quieren pistas vaya la alejandra la alejandra la alejandra la alejandra la alejandra la alejandra está buscando pero no ha encontrado nada todavía perro eso el tico el tico el tico el tico no ha encontrado nada gilo 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 no no creo esta muy pequeña era más pequeña otra la esa es la que me encontró julio el tamaño que le encontró julio pero ya está la mediana son los parecidos me encuentro yo gama ajá yo creo que ahí está que me sombra armando armando anda caliente como sabes chicle como sabes chicle como sabes chicle armando yo creo que vine a encontrar una cueva de culebra no le voy a dar una pista una pista depende del polvo mis ojos mis ojos no para ver mis ojos de los pies de los pies si si cama a un lado a un lado a un lado ya la 10 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 vaya para que vean donde estaba parado yo miren en línea recta para allá chula la encontró esa la que vale 20 la que encontró chula máscara falta la máscara vaya bien aterrada ahora si la última pista la última pista es baldo estoy escarbando metale un ratazo esa vale 50 esa vale 50 baldo el diablo esa vale 50 esa vale 50 esa vale 50 la alejandra la besi la besi el diablo la alejandra la besi esa vale 50 recuerde que encontró una aguja que fue la julio y comparemos las tres quiero ver comparemos las piedras quiero ver pero este tiene que ser porque está limpiecita vamos a ver las tres ganadoras la mediana así y entonces se lleva sugar sugar 20 dólares julio de 35 dólares y 50 chistín no habrá más de mí y la vida que la tenía en frente y en frente nada no he encontrado nada y bien está bien fácil porque estaba una piedra así encima ve y abajo estaba la piedrita de esa pero el tico llegó a revolver primero ya el destino de silla no es tuya hay mexicana aquí en la sombra hija no dice no hay espacio ahí dice la mexicana allá pero está la cuadria está en la gran sugar andá a traerme el teléfono porfa creo que en el tronco de aquel de aquel palo andá en la cuadrica a lo trajo a dónde aquí estaba pero no sé qué con el sombrero ya invita uno rojo no mi teléfono aquí está vaya entonces estos juegos fueron patrocinados el paisa de houston blog el paisa de houston blog muchas gracias muchísimas gracias brother muchas gracias fueron el paisa de houston blog aquí vamos a poner el link del canal se llama se llama el paisa de houston blog el paisa de houston blog 6466 así lo pueden encontrar y por favor suscríbanse al canal de nuestro amigo francisco él nos patrocinó estos bonitos juegos lastimosamente tuvimos una baja pero ya está levantada la baja se siente como marumbeada en otro mundo vamos a ver cómo le quedó la responde la cara así le quedó bien marcado es que cayó cabal con esta parte y acá que tiene un poquito el golpe y el brazo ya está mejor pues esto no le duele le duele está hinchado o no pues si un poquito si no hinchado esto venado lo arregla rapidito pero de ahí por lo demás todo bien todo bien hubieron unos golpecitos leves como el creo que vos te golpeaste un poquito quien más se golpeó un poquito me cayó mi dedo ajá el de super mario el dedo de chistín que ya lastimado yo 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 medio me había cansado en dios ajá vos ibas a caer ya con el covid pero gracias a dios ningún deceso así que esto esperamos que se hayan divertido todo porque eso de rebotecarnos en el polvo algo que nos recuerda de respeto riquísimo lo único malo don Johnny lo único malo de la gran polvedad que nos dimos es que no se me nota nada si donde a vos a la avi y a todos los los de color moreno no le notan nada hay nuestros negros bueno entonces Plaga se divirtieron si están contentos con los premios si vamos a ir a comer todos juntos con eso si bueno gracias Francisco gracias por esos premios la verdad que la pasamos bien así que muchísimas gracias nos vemos en el siguiente video adiós adiós adiós